Vale, continuamos entonces con el tema del SEO en Wordpress, habíamos visto la última vez, incluso cómo instalar los plugins, ¿vale? Porque, bueno, en este caso como era un servidor local nos estaba dando algún problemilla para descargar el plugin e instalarlo, pero bueno, veíamos que lo descargábamos manualmente, lo descomprimíamos en la carpeta correspondiente y ya podíamos disponer de ese plugin. Vamos a seguir con el tema del SEO, que este plugin era muy bueno para el SEO, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas hay interesantes y fáciles de hacer para mejorar nuestro SEO, nuestra puntuación en Google y posicionarnos lo más alto posible? Bueno, hay una herramienta de Google que es el Google My Business, ¿vale? Google My Business, esta herramienta es muy buena para trabajar con tu página web, con tu empresa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque Google My Business hace que aparezcas en los navegadores tal que así, como lo veis aquí, por ejemplo. Cuando vosotros buscáis, en este caso, Pastelería Ana, pues aparece ahí una puntuación dependiendo las valoraciones que te hayan colocado en la página web. Bueno, perdón, perdón, en la página web, en vuestro negocio a través de Google My Business, a través de la cuenta de Gmail de cada usuario. Pastelería Ana, por ejemplo. Evidentemente a través de Google. Pastelería Ana. ¿Vale? ¿Veis? Esto, aquí apareces, no porque esté en tu página web, sino porque ese negocio se ha dado de alta en Google My Business. No es un SEO que tú consigas a través de tu web, pero bueno, tu web influye, que si está bien hecha, pues te pueden hacer menciones y demás. Y te aparece tu página web como referencia en un link, aquí. Bueno, aparte de, ¿dónde está? No sé, bueno, aquí viene URL. Aquí, añadir sitio web. Este no tiene sitio web, bueno, pues se añadiría, pero hay muchos que ya tienen página web y aparece aquí. ¿Veis? Sitio web. Nueve reseñas, 4 con 1. Todo esto hace que, si tú tienes una buena valoración en Google My Business, vas a estar más arriba en las búsquedas de Google. Muy importante esto, ¿eh? Bueno, no me voy a dar de alta, pero vamos, el procedimiento es muy sencillo. Entonces, tú te das de alta aquí y te manda a Google una carta a tu domicilio donde tienes la empresa, para verificar que tú estás en ese sitio. ¿De acuerdo? Entonces, tú te manda un código, ese código luego lo introduces aquí en Google My Business y automáticamente ya apareces en Internet con la dirección que hayas colocado y la URL a la página web que tú hayas... Viene un poco a remarcar lo importante de la web 2.0. La web 2.0, os recuerdo, que es aquella que te permitía interaccionar con los diferentes clientes. Un ejemplo muy claro de página web con web 2.0 sería la Wikipedia. Ya sabéis que la Wikipedia está hecha por la gente en general que hace aportaciones y que, bueno, luego sí que es verdad que hay alguien que revisa un poco que eso sea correcto y demás. Pero crece exponencialmente. La gente va añadiendo cosas y añadiendo, pero cualquiera puede añadir, si es algo lógico y es correcto. Bueno, pues, por un pequeño filtro tiene. Bueno, pues, la web 2.0, en este caso Google My Business, es que la gente puntúa tu negocio. Y si la gente puntúa tu negocio con un 1, con un 0 o tal, pues te va a ir mal el SEO, vas a aparecer lo más abajo posible. Y aunque te localicen, pues la gente no se va a fiar de tu negocio. ¿De acuerdo? Pues es muy importante esta herramienta de Google. ¿Vale? Bien. Siguiendo un poco con... Centrándonos en lo que es WordPress y el tema SEO. Y siguiendo con lo de la línea de web 2.0, es muy importante que tú permitas tener comentarios en tu página web. ¿Para qué? Pues para que Google vea que hay interacción en tu web. Que la gente esté interesada, que deja comentarios. Todo eso sube, posiciona. ¿Vale? Los comentarios se pueden quitar. Puedes evitar que la gente haga comentarios de tu página web. Entonces, en tu WordPress, ahí en ajustes, comentarios, puedes desactivar el tema de los comentarios. Dices, permite que publiquen comentarios de los artículos nuevos. Lo desactivas. ¿Vale? Entonces, bueno. No es interesante desactivar por el tema del SEO. Igual que esta opción. Permitir avisos de enlaces desde otros sitios. Pinbacks, trackpals. De artículos nuevos. ¿Qué significa esto? Cuando alguien hace referencia a tu página web, a través de un link, lo normal es que WordPress lo detecte. Y te avisa en el escritorio de que hay una referencia a tu página web. Y tú puedes aprobar esa referencia. Te pone aprobar o rechazar. Bueno, tú la apruebas y estás diciendo que, bueno, hay gente que hace referencia a tu página web y tú la apruebas. Bueno, es correcto y positivo. ¿Vale? Hay que, normalmente, tener activado estas dos cosas. Bueno, luego hay más detalles que tampoco voy a entrar a detallar todo. Pero bueno, puedes activar que te envíen un correo electrónico cuando alguien deje un comentario. No sé. Lo interesante es que te lo envíe para tú enterarte y poder interactuar con él. Pues gracias, pues no sé qué. Pues toma, pues te añado esta pequeña aportación. En fin. Obligar a que tengan un usuario, que metan un usuario con una seña, para dejar el comentario y que sepas quién lo ha hecho. Bueno, en fin. Esos son ya detallitos, pero que es importante eso. Fijarnos en que nuestra web sea 2.0. Que permita interactuar. El número de artículos también debe ser interesante. El número de posts. ¿Qué significa que la página sea activa? Significa que esté viva, no estática a lo largo del tiempo. Imagínate eso, que haces una página web y en 5 años no modificas nada de tu página web. Bueno, pues es una página estática, una página muerta, vamos a decir, no está viva, no interactúa con la gente. Tendrá tu sede social, el contacto con tal, pero no metes nada. Entonces, siempre es muy interesante en este tipo de, en una página en WordPress, hacer un pequeño blog. ¿Vale? Hacer un pequeño blog para ir metiendo cosas y que esté viva y que, bueno, la gente te siga en tu página web. Mira este qué cosas más interesantes dice o comentarios en general que tú vas aportando y que puede interactuar con más gente. Y puede atraer a más público en tu página web. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo hacer, cómo hacer un blog dentro de WordPress. Vamos a ver, hay varias maneras, pero bueno, vamos a ver la más sencilla. Que la más sencilla pasa por crear una categoría llamada blog y crear entradas asociadas a esa categoría. Y punto. Es súper sencillo. ¿Vale? Resumo. Resumiendo. Es crear entradas asociadas a una categoría llamada blog. Y esa categoría añadirla al menú. ¿Vale? Eso es más o menos lógico. Vale. Una vez que añadimos una entrada, ya digo, aquí, abajo a la derecha, tiene añadir nueva categoría. Esto será la categoría blog. Ahí está, la categoría blog. Queda activa. Esta entrada está en la categoría blog. Y ya la podemos publicar. Voy a crear un par de ellas más. ¿Vale? Y, repito, añado esta categoría blog al menú. Lo que os comentaba. Ahora, dentro de apariencia menús, voy a crear mi propio menú para que en él aparezca el blog. Y dentro del blog, cuando yo entre en blog, aparezcan todas las entradas que he metido en ese blog. Por defecto, tenemos este menú principal. Y vemos aquí categorías. Cuando hacéis un clic, se despliega cada uno de los apartados estos. Hay uno que se llama categorías. Ahí está la categoría de blog. Que voy a añadir al menú. Después de añadir al menú, puedo cargar la página principal de mi web. A ver si la cargo. Y en el menú debería aparecer blog. Y al pulsar en blog, desplegarse todas las entradas que yo haya insertado hasta ahora. Repito. En mi menú, le he tenido que dar a crear menú. Esta es la estructura de mi menú. Inicio página de ejemplo y blog. Y al darle a crear, me permite habilitar. Que este menú sea el principal. Lo activo, lo guardo. Y después al cargar la página web, voy a ver ya ese menú del que habíamos hablado. Inicio, página de ejemplo y blog. Al pulsar en blog, aparecen aquí las tres entradas que yo tengo. Si fueran más largas, le doy a leer más. Y me desglose a cada una de las entradas que, por cierto, permite comentarios. ¿Entendido? Esto venía a tema de web 2.0. ¿Vale? Y para permitir movimiento en tu web, lo más normal, un blog. Siguiendo con cosas sencillas, los títulos de los post que tú hagas, las entradas, tienen que ser significativos y explícitos. ¿Vale? Si estás hablando de una pescadería y tienes pescado, pues el título del post, pues eso. Algo como la URL amigable que hemos indicado. Pescado barato, calidad. Por ejemplo. Bacalao. Lo que sea. Pero tienes que poner títulos completos. Que esto es... Bueno, esto no es el título realmente. Esto es el slag, lo que es la URL. Pero bueno, el título viene asociado a esa URL. En alguna ocasión, te pueden llegar a ofrecer intercambio de URLs. Es decir, con una empresa. Oye, yo te pongo links a tu web y tú a la mía. Generalmente suele ser spam eso, ¿no? Pero bueno. Sí que es posible. Pues bueno, pues intentar que haya sus enlaces. Bueno, los enlaces a otras webs es muy sencillo y lo puedes hacer. Ya lo hemos visto aquí en alguna ocasión. Tú pones URL del Gregorio. Selecciona al Gregorio. Le das aquí al candado este o el eslabón. Y ahí es donde pones la dirección. Gregorioferro.com La dirección a internet. Actualizar y listo. Ya tienes el enlace a otras. Cosas muy sencillas también. Colocar en negrita palabras destacadas. ¿Vale? En mi época, quizá ya hace unos cuantos años, la negrita en los libros se utilizaba para resumir un párrafo. Si tú leías la negrita de un libro, de un párrafo, en principio era una especie de resumen de ese párrafo. ¿Vale? Ahora no va en ese sentido, la negrita. Ahora la negrita es para destacar aquellas palabras que quieres que busquen en Google o crees que van a buscar en Google. ¿Vale? Pescadería. ¡Pum! Subraya pescadería. ¡Vaya olí! ¡Pum! Subraya vaya olí. Ese tipo de cosas va, ¿eh? Las imágenes. ¿Cuántas veces subimos imágenes a mi página web? La hago con mi cámara. Ahora, el nombre de la imagen es IMG00427. Y lo dejamos con ese título. ¿Vale? ¿Alguien va a buscar eso en internet? IMG00427. ¿Lo va a buscar alguien? No. Entonces eso no dice nada. Entonces como títulos de los archivos, también, títulos explícitos, que digan algo. ¿Vale? Luego, subirlo es muy sencillo. Añades, ¿vale? Y aquí tienes que completar todo esto que te dice. ¿Es un poco rollo? Pues sí, a veces sí. Pero toda esta información, es información que luego hace que a ti te posicione la página web. Entonces volvemos a aquello que os decía, el SEO es gratis. Bueno, lo relativo. Porque si tienes que hacer todas estas cosas, que son tonterías. Pero llevan tiempo. Hacer un post bien hecho, lleva tiempo. Aunque casi no estés diciendo nada. Bueno, otras etiquetas HTML descriptivas. Se pueden añadir más etiquetas aquí abajo, pero bueno. Ya nos complicamos. ¿Dónde está? Bueno, sobre todo esta. Vamos a poner esta. Aquí, ¿lo veis a la derecha? Estoy en una entrada. No en una página, ¿eh? En una entrada. Etiquetas. Pescado. Bacalao. Valladolid. Barato. Calidad. Estas etiquetas hacen lo mismo. Son palabras clave por las que tú crees que van a buscar tu entrada. Para hacerlo bien, y ya digo, seguimos otra vez, entre comillas, gastando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Estas etiquetas nos aparecen aquí ahora. Pues deberían de tener una descripción. ¿Vale? Todas estas son las etiquetas que hay. Si yo entro en la de bacalao. Si solo me quedo en lo que es el nombre de la etiqueta, pues no estoy dando tantas posibilidades como para poder localizarme. Bueno, nada. Descripción. Vendemos el mejor bacalao. Uy, balacao. Le he puesto. Bacalao. O sea, si lo escribís mal, como para que te encuentres. Bacalao. Bacalao. Vendemos el mejor bacalao de toda la región norte de España. Tenemos la sede en Valladolid. Y pones aquí, ya todo esto ya es añadido. URL a Valladolid. Bueno, web de Valladolid, no me acuerdo cuál es ahora. Valladolid.es Pones en negrita, bacalao. Un poco lo mismo, ¿vale? Y añades un objeto. Que será el bacalao. Bacalao. Una foto. Voy un momentito. Vale. ¿Qué más cosas? Bueno, ¿qué importante es el nombre del dominio? ¿Qué decisión más importante? Tú tienes una pescadería. Tenemos una pescadería. Y decides poner el nombre de la página web manolo.gov. ¿Tú te crees que los clientes van a buscar pescaderías poniendo Manolo en el buscador de Google? Pues en principio no. ¿Vale? Entonces si pones pescadería Valladolid.com Pues siempre van a buscarte con más facilidad. A lo mejor no hay que hacer caso a todo. A todas las recomendaciones que nos hacen de SEO. Veo a mí me gusta manolo.com. Y es un nombre fácil de recordar. Y tal. Bueno, vale. Pues saldo. No pasa nada. Entonces estos son pequeños puntitos que Google va haciendo. Este es un positivo. Para arriba. Positivo. Para arriba. No lo tiene. Pues nada. No te lo cuento. No tiene por qué ser súper importante. Pero bueno. Todo cuenta. ¿Vale? Entonces siempre, si se puede, el nombre del dominio también interesa que tenga palabras descriptivas. ¿Vale? ReparacionlavadorasValladolid.com Ya verás cómo te localizan rápido. Manitas, manitas, valladolid. Bueno, pues cosas de esas. ¿De acuerdo? Luego, lo que es la terminación, el dominio, el punto es, punto com o lo que queramos reservar. También puede ser importante. Si estás en España y tienes un dominio punto es, las búsquedas en España tendrán preferencia. Vamos a decir. Preferencia entre comillas. Siempre un positivo más. Vamos a decir. Entonces, bueno. Es recomendable, como punto a mayores, tenerlo ahí. El punto es, siempre mejor en España. Punto com, suele estar asociado un poco más a comercio y a lo mejor más a nivel internacional. Pero bueno, luego se extiende y punto com, pues está todo el mundo con punto com. Poco tiene más. Vale, los nombres de dominios explícitos, que ya lo hemos comentado. No más de tres niveles en las URLs del sitio. Tres niveles de anidamiento. Cuando hemos hablado de las URLs amigables. Aquí en enlaces permanentes. Ahí nos da la posibilidad de colocar varios niveles en la dirección. Si metes demasiados niveles, no es recomendable. Más de tres, como mucho. Más de tres, no pongas. Tres niveles. Esto significa el año, esto es el mes, esto el día. Bueno, pues el día tampoco creo que sea muy interesante saberlo a nivel del post. A lo mejor sí. Porque cada día haces un post. Pero bueno. Como veis, esto lleva tiempo y no creo que tengas tantos post. Ni tanto tiempo para hacerlo. Vale. Bueno, siguiente. Fichero de robots y fichero de site.xml. Que es el sitemap y que es el robot.txt. Son dos ficheros que Google, los motores de Google, analizan dentro de tu web. ¿Vale? Bueno, en concreto el sitemap es una especie de mapa de tu sitio web. Entonces, este sitemap es como un resumen para Google. Tú se lo das a Google y le dices, mira, este es mi sitemap. Google lee solo ese fichero y ya se olvida. Dice, bueno, pues ya con esta información tengo suficiente. Tienes estas URLs. Ahí en el sitemap viene qué URLs tienes. Viene con qué frecuencia se cambia el contenido de esas URLs. Si las has actualizado o por lo que sea. Y cómo de importante es para ti esa URL dentro de tu sitio web. El fichero de robots.txt le dices que a Google o al resto de motores de búsqueda que hay ciertas páginas de tu web que no quieres que sean indexadas. Si sean indexadas significa que aparezcan en los buscadores, básicamente. Entonces, esto le ahorra tiempo a Google. ¿Ya no quieres que vea esto? Bueno, pues no lo veo, no pasa nada. Vale, pues deja de estar accesible. Para trabajar con estos dos vamos a instalar también algún plugin. Vamos a buscar algún plugin para trabajar con estos ficheros. Bien, no tenemos por qué aprendernos todos los nombres de los plugins que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Y de hecho saldrán nuevos y son mejores y demás. Entonces, esto ya lo mencioné otro día. Cuando tú vas a buscar un plugin aparece valoración de otros clientes. ¿Y cuántos se los tienen instalados en su página web actualmente? Entonces, ese es un dato muy importante para... Que eso es web 2.0, ¿vale? Es un dato muy importante para seleccionar un plugin u otro. Entonces, vamos a buscar para... Primeramente, por ejemplo, robots. Robots lo que va a hacer es crear un ficherito. Y en ese fichero, con sintaxis que utiliza Google para leer, va a meter qué es lo que no quiere que sea indexado. Bueno, recordad que este procedimiento que hemos hecho para instalar los plugins, normalmente en un servidor real no lo tenemos que hacer, ¿vale? Hemos descomprimido este y este otro. Google Sitemap y robots.txtrWrite. Al descomprimirlo, en la página web ya aparecen estos plugins como plugins instalados. Hay que activarlos y configurarlos. Pero ya, dijéramos, ahora es entrar un poco a cada uno de los plugins, que pueden ser medianamente diferentes, pero bueno, al final son bastante parecidos todos en cuanto a la generación de estos archivos, ¿vale? Bueno, activamos los dos. Y configuramos los dos. Bueno, una vez activados los dos, XLM, hay más, hay que configurarlos. Ahora bien, cada plugin es un mundo. Lo más normal después de instalar un plugin que no conoces es ponerte a buscar dónde usarlo. Porque unos crean un apartado entero nuevo aquí, usuarios, herramientas, tal, y otros, XML, Sitemap. Otros te lo meten dentro de un menú, herramientas, tal. Otros, una categoría de estas. Bueno, te vuelves loco. Realmente te vuelves loco con esto. En este caso, estos dos lo han metido dentro de ajustes, robots, XML, Sitemap. Pero ya digo que cada plugin hace lo que le da la gana. Y se mete donde le dé la gana. ¿Vale? Vale. Bien, fijaros. Gracias, este ya es el XML. Gracias por usarlo, tal, tal, tal. Y ahora, bueno, pues puedes ir aquí, hay diferentes parámetros. Tampoco hay que meterse mucho en este tipo de cosas. Simplemente lo importante al final aquí es generarlo. ¿Vale? Se genera. Y ese fichero de XML Sitemap es el que tiene que estar en la ruta de tu proyecto.